de las entidades que hagamos, estamos pensando en una reunión con actividad programada, según lo que pongan ustedes también, y un poco también lo que vayamos viendo nosotros que podemos ofrecer, sea de reducción de daños, sea información en general, actualizarnos sobre la situación legislativa, hacer alianzas con los colectivos, abrirnos a población que no necesariamente consumen, pero que está afectada. Ahí el bidón tiene cheve, si quieres. Entonces, les vamos a agradecer mucho que se anoten, tenemos dos formatos aquí, el uno es para que el consenso de los que están interesados en ser parte del colectivo, y el otro formato es para lexarlo al pronunciamiento, que ahorita vamos a dar lectura, y que hicimos como una propuesta, la cual los propuestos le pueden anechar, y surge aquí algo que ustedes escuchen que no se incluyó, y que les parece que estaría desde su propia demanda posible de incluir, pues nos dicen, entonces, dos formatos para firma que apoye el pronunciamiento, porque eso lo vamos a entregar a autoridades del Estado. Y el otro formato es interno, es para, es para estar en contacto entre nosotros y hacer un directorio para el colectivo del Movimiento Canálico Sonora. Este, ahí están los dos formatos, nada más les vamos a pedir que tengan cuidado porque estaba el diente muy loco, y pues ahí como para, más o menos, mantener un poco limpio los formatos, porque son los que vamos a entregar, bueno, por lo menos el que dice firmas de apoyo, que no, pues este, este es interno, este es el de, el de la colectiva, y este es el que se va a anexar. Hoy, 6 de mayo, hoy 6 de mayo, frente a la Universidad de Sonora, este es una historia que representa, que fue violentada como un discurso desde aquí, que se le van puro el macufo, que fue violentada por el que se nos dio en Sonora, hoy 6 de mayo. Estamos liberando, la plaza de Mediana Subetía, y le estamos llamando a un lugar canábico, donde se puede fumar mota, marihuana, a cannabis, claro, rojo, pero libertad. Vamos a esta plaza, lo que representa por tantas movilizaciones en Sonora y como digo la Universidad de Sonora, que representa el sentir más importante de nuestra comunidad. Hoy, lo vuelvo a repetir, con mucho gusto, por primera vez, este 6 de mayo del 2023, salimos a la calle y decimos basta de que la marihuana sea ilegal, basta de discriminación a las y a los usuarios de marihuana, basta de una guerra sin sentido que le cuesta sangre a Sonora, desaparecidos, que cuesta desplazados, que cuesta mucho dinero, por unas cuantas personas que se aprovechan y se hacen ricos a costa de todos los tolerances. Por eso es lo emblemático y agradezco que ustedes hayan acudido a esta convocatoria, les agradezco que se hayan quedado tiempo más de lo que que hayan pensado porque estoy junto con ustedes. Les agradecemos, perdón, les agradecemos y lleven este mensaje yo creo que a todos sus amigos, a todos sus amigos, que hoy sí se puede, que no en el chorizo acá, no, el torero, no, sino en el control de los derechos humanos y de la libertad, hoy sí se puede decir que en Sonora liberamos a la marihuana, a la cuanita, a la cannabis para beneficio de todas y todos. Que los perjuicios los digan otros, ¿no? Que los perjuicios los digan los conservadores, los que están en contra de los cambios. Entonces hay que decir que tiene beneficios, que tiene este, medicinales, industriales, que genera recursos para el beneficio del país, para el beneficio del Estado. Qué importante es esta, esta transición que vamos a dar y que ustedes la dieron, que hay mujeres y hombres que estamos convencidos de que la regulación clara ya, que consumo responsable y que nada es legal, que aquí está mi hijo presente, yo que le convivo y que podemos hacerlo en familia. Siendo responsables, siendo solidarios, siendo igualitarios y le agradezco mucho a Anabel porque ella fue la que andaba buscando a la raza, diciendo hay que hacer algo y me contactaron para meterle la mano porque ella sería nuestra nuestra lideresa, nuestra madrina en ti porque ella fue la que tuvo las ganas de esto y es que finalmente se animó también, dijo, yo le entro machine y sin duda sin ustedes pues no pudiéramos decir que hoy estamos otra vez liberando a la marihuana, a la cannabis, a la cuanita, a la mota, como le decimos aquí, para que podamos vivir de manera armónica en nuestra sociedad, que podamos vivir de manera tolerante, que nos podamos unir con nuestra raza y así lo sabes que, ya salimos, ya estamos en la calle y el próximo año hay que salir como 300, 400, es decir, primero el 420, aquí, que venga mucha raza y luego el 6 de mayo, la primera movilización canábica rumbo al palacio de gobierno y es lo que solo podemos lograr, ustedes ya salieron y después va a salir más raza y después van a salir más personas, este, no sé si yo te gustara que no lo pasó, te abandero, te abanderamos formalmente, formalmente y nombras el próximo 420 aquí, ¿no? y que se convierta no solo 420 sino todos los días como una, un área lo está diciendo para fumar tranquilamente marihuana, así es, la plaza de Milena en su del día queda liberada en este momento para el consumo personal del que quieran, para realizar 420, para que aquel que sea su 420 todo el día de la plaza de Milena en su del día que sea aquí y para prepararnos para el próximo año el 420 y el 6 de mayo para seguir liberando a la marihuana que yo creo que va a ser legal dentro de poco y sobre todo yo creo que es muy importante no sé cuántos de aquí en la Universidad de Sonora y cuántos de aquí sepan que estudiar en este país cómo se reprimió a mucha gente y se le decía a Mapuco porque usaban marihuana y se le reprimió y se le asesinó el nombre de un estado que ya no existe y eso hay que decir tú siempre que no le vamos a pedir le vamos a permitir otra vez a los conservadores que nos incursen los pongan en el clóset no le vamos a permitir a nadie que nos diga que no podemos hacer cosas sin afectar a terceros es una carteleta muy conocida de la administración de terceros pero ahí está y yo creo que de alguna manera que tomenle en cuenta hasta que la gente entienda que la marihuana no le va a afectar por el mundo que role que role el tema es que la fecha no le va a afectar eso ya eso ya la otra aliente no va a afectar entonces eso es lo que es muy difícil porque ya no sé si nos hemos puesto una colina que nos he tenido de en realidad la marihuana es una planta es una planta es una planta con la cual podemos tener muchas cuentas en pie o mucho digamos podemos retornar realmente vetas que simplemente ahí está la mochila y aquí también en ese sentido pues bueno la cuestión es ir más allá repitarlo con nuestros contactos que no necesariamente que estén de acuerdo desde esa perspectiva de una cosa ya abre el otro la gran parte de la materia que representa la marihuana gracias ahora voy a dar lectura al pliego petitorio que les pedimos escuchen para que puedan hacer se sumen haciendo nuevas propuestas o si están de acuerdo con lo que aquí está plasmado que incluye digamos la la de base el pliego petitorio del movimiento canal mexicano y que nosotros hemos un poco adaptado a sonora no el caso de nuestro estado hermosillo sonora a 6 de mayo de 2023 ciudadano alfonso durazo montaño gobernador de sonora presente sonora no es ajena a la transformación de la sociedad y el cambio cultural desde hace ya más de 10 años se reclama la legalización de la marihuana en méxico como está pasando en otros países como estados unidos canadá y uruguay seguir con la tradición en méxico solo genera discriminación desplazamiento forzoso desapariciones homicidios violencia generalizada y en sonora ya lo vimos no basta decir que las y los sonorenses usan drogas hay que encontrar una solución armoniosa que concilia todos los intereses y mosaicos representados en nuestra sociedad las y los usuarios de cannabis sufren estigma y persecución policial lo cual es inadmisible en un estado que se reivindica como democrático y respetuoso de los derechos la suprema corte de justicia de la nación reconoce el derecho de las y los sonorenses que así lo decidan a usar de la manera que quieran a marihuana sin afectar a personas que consideren desafecto ya no es posible una sociedad que no incluya las diferentes formas de pensar y sentir basta el respeto entre todas todos y todes para que se vivan armonios por tales motivos el movimiento canábico de sonora le pide eleve su voz nos estamos refiriendo a la población eleve su voz y también al aseano abogador ante el presidente de la república ciudadano Andrés Manuel y número uno se agota el proceso sobre la canaria detenida en el poder legislativo federal se publica como ley y se publica el autocultivo y los clubes canarios dos se deje de personalizar a los y los usuarios de canarios considerando que se creen a la dos mil dólares tres se respete el convenio entre cohesivos y la confepris para tramitar y resolver las solicitudes de permiso personal para el uso de la marihuana cuatro se reconozcan espacios públicos para fumar marihuana sin afectar a terceros cinco se establezca una política de salud preventiva que integre todas las secretarías de gobierno por medio del arte enseñanza y promoción de actividades artísticas autogeneradas los propios grupos y ciudadanos exigiendo los proyectos desde sus espacios apoyados por el estado seis se responsabiliza el estado de la reducción y la reparación de los daños siete se reconozca el derecho de campesinos ejidos y comunidades indígenas de sembrar marihuana sin persecución policial atentamente movimiento canadico sonora movimiento canadico mexicano en este momento si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario o sumar algún punto está abierto el micrófono no es comentario no es comentario nada más yo creo que en los puntos de las solicitudes les omitieron algo que es fundamental que son los que tienen en la cancha en su cancha el pedo de la ley que es el senado de la república que tienen un altero de leyes así que la van guardando y la última es la de la marihuana y como hay lobistas la siguen poniendo lo último pero hay que solicitar porque el presidente puede pero el presidente no tiene la decisión quien tiene la decisión el senado hay que ponerle senado a los huevonazos del senado que ganan más que un maestro con doctorado aquí a eso hay que ponerle a ver senadores con esas las pilas porque la la corriente mundial es liberar ¿no? liberar de todas las mentiras que estigmatizaron a la marihuana y todos sus beneficios pues entonces está el senado sobre el senado y aquí los diputados locales que no es su resorte pero cuando la prueben tiene que rolar ahí para que se vayan concientizando también los huevonazos del diputado que ganan un chingo y no hacen cosas que verdaderamente van a trascender en la sociedad lo vamos a apuntar en letras de marihuana en el congreso gracias 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 maestro para eso además que queda comentar sumar sumar aportar sumar sí bueno estuvimos es obvio son comentarios finales aquí está mi compañero carlos especializado en el sapo de las pocas formas que tenemos de empujar esto nosotros como sociedad es por medio de los apagos no hay otra forma ahorita de poder empujar la ley y cuando se regule no nos van a dar seguramente lo que nosotros queremos y lo van a ser tomadas por las grandes empresas que ya monopolizan en otros lugares es esta medicina sino lo derivado de esta medicina eso sería lo que yo le le podría sugerir que se aparen porque ese derecho es para todos y unos si lo tienen y otros no y no es justo que por un trámite que realizó una persona o dejó de realizar y pueda llegar a la cárcel son 5 gramos los que se permitan actualmente para poderlos transportar y a mí 5 gramos no me sirve de nada desde que comencé yo a fumar nunca me han servido de nada a lo mejor es de nuevo pero ¿qué sirve eso? si tú te vas a la playa te estás haciendo el 5 gramos si tú te vas a pasar a tu familia no te sirve de nada entonces con el amparo ya ustedes tienen la facilidad y la seguridad de poder viajar y poder transportar su medicina sin que nadie los vaya a detener o quizás extorsionar intimidad o las personas que trabajan en lugares donde está mal visto esto yo pienso que si tienen sus amparos no debería de ningún problema no debería de haber problema para médicos mientras no estén operando para enfermeras mientras no estén trabajando para ingenieros mientras no estén trabajando en oficinas eso pues lo entiendo pero ¿qué pasa con los trabajos de las personas del mundo de las personas que viven en el canal? tanto en el que se usa la boca se den cuenta y los corren al grado de que hay un auge de suplementos o jarabes para limpiar el antiópico pero no se sabe si hace daño en el organismo son caros y mucha gente los usa ¿por qué? porque miedo se necesita eso es todo lo que nos quiere decir ¿qué pasa con el canal? yo tengo permiso para formar el trámite de suplemento de suplemento de suplemento de suplemento ¿y colectivo se pueden acá? no, tiene que ser particular pero si se puede se puede hacer que por ejemplo tres, cuatro se lleven en un mismo domicilio el tiene también hasta para sembrar ¿qué pasa con el trámite? ¿qué pasa con el trámite? ¿qué pasa con el trámite?